Putrefacto, maniatado y amordazado, así fue hallado un adulto mayor dentro de su domicilio ubicado en la colonia Villas del Real, aledaña a la colonia Solidaridad, pertenecientes a la zona norte de la capital michoacana. Se conoció que el ahora extinto respondía al nombre de Víctor Manuel O, de 83 años de edad, quien habitaba solitariamente el inmueble marcado con el número 147 de la calle Jerónimo Larrazaral. Según fuentes policíacas, el descubrimiento del cadáver lo hicieron unas personas durante la tarde de este viernes, consecutivamente avisaron a la policía, después arribaron los guardianes del orden municipales y unos paramédicos que confirmaron el fallecimiento. El móvil del asesinato no se sabe, las investigaciones del caso las comenzaron los agentes de la unidad de homicidios y de la especializada en la escena del crimen, ambos dependientes de la Fiscalía General del Estado.